justamente es cuando nosotros tenemos un sistema que está funcionando de una manera, nos está dando una respuesta que nosotros queremos modificar. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es agregarle una etapa a ese sistema, le agregamos una etapa más, adicional, y lo que hace es modificar la respuesta. Básicamente eso es el compensador. Entonces, como para que recordemos un poquito, nosotros vamos a tener acá una trayectoria directa, tenemos la respuesta, tenemos la entrada en un sistema de control automático, y supongamos que tenemos ahí la realimentación. Bueno, ¿qué sucede? Lo que va a hacer el sistema es darte una respuesta. Supongamos que la respuesta que te da es esta, parece una firma. Bueno, nada, lo que yo quiero hacer es modificar esa respuesta, y lo que voy a hacer para modificar la respuesta es chachán, chachán, voy a tener que modificar ya sea la parte de la etapa primera, que se llama transitorio, o el régimen permanente, que es la segunda etapa. O sea, esta sería la etapa uno, y esta sería la etapa dos. Entonces, supongamos que yo voy a modificar la primera parte, el transitorio. Como la respuesta a la primera parte es muy alta, muy... A ver, ahí la primera montaña es muy elevada. Supongamos que la quiero hacer... No, no quiero que sea así. Quiero que sea más amortiguada la cosa. Entonces, lo voy a hacer un poquito menos alta la primera montaña. Ese pico de montaña no me gusta. Bueno, vos para modificar esa primera parte, lo que vas a agregar es un compensador en adelanto. Eso es lo que va a hacer. El compensador de adelanto te modifica, modifica el transitorio. ¿Sí? Modifica el transitorio. Ahora bien, supongamos que no, en realidad lo que vos querés modificar es... ¿Qué color? No tengo muchos colores, chachán. Supongamos que lo que yo quiero modificar no es tanto el transitorio, sino más el régimen permanente, o sea, la segunda etapa. En el caso que vos quieras modificar la segunda etapa, o sea, la... ¡Ay, Dios! ¿Cómo es esto? Segunda etapa, entonces voy a poner compensador en retardo. ¿Sí? Modifica el permanente. El régimen permanente. Eso es lo que va a suceder. Por supuesto que el concepto te dice que cuando vos modificás uno, el otro también se modifica. Un poquito, pero se modifica. Si modificás, por ejemplo, el transitorio, algo se va a modificar del permanente, y si modificás algo del régimen permanente, y sí, algo se modifica del transitorio también. O sea, los dos se ven afectados. Pero, ¿por qué le llamo en adelante y por qué le llamo en retardo? Bueno, cuando la modificación que hacés en el transitorio es mucha, o sea, es significativa, versus comparada con el permanente, le llamamos en adelante. O sea, modifica mucho el transitorio y un poquitito el retardo. En raíz de eso va a suceder como consecuencia. No es que vas a estar trabajando y calculando para que pase eso. Eso va a pasar como consecuencia. Y cuando modificás mucho el permanente, y muy sutilmente el transitorio como consecuencia, vamos a retardo. Ahora, ¿podés modificar los dos? Sí, si modifica los dos, tanto el permanente como el transitorio, le vamos a llamar compensador en adelanto, uy, adelanto, retardo. Bueno, esto es el concepto. Sí, se modifican los dos. Es el concepto que tenemos que nosotros manejar con... Digo, si nos llegan a hacer preguntas capciosas, o nos llegan a hacer preguntas muy conceptuales, la verdad que ya ni me acuerdo que toman en el examen, porque lo venimos años tras años, le hemos venido agregando tantas preguntas que el sistema ahora lo hace aleatorio. Así que no te puedo decir... Me acuerdo que hay algunas preguntas muy conceptuales. No me acuerdo exactamente cuáles. Ahora, si yo quiero agregar un compensador a este sistema automático, bueno, lo que tenés que hacer es agregar una etapa acá. Entonces yo... Voy a agregar la etapa acá, supongamos. Esta va a ser la ganancia del compensador. Y luego tengo la trayectoria directa del sistema sin compensar. Listo. Eso se llama conexión cascada. Eso se llama conexión cascada. Ahora, si yo quisiera de pronto hacer otro tipo de conexión, se puede, no lo haces cascada. O sea, lo dejás la trayectoria directa como está. Y conceptualmente lo que agarrás y haces acá es... Uy, qué relevante. Hacés en paralelo. Bueno, esto a nivel conceptual. No es tan así, ¿no? Hay un par de cositas acá. Pero sería paralelo. O sea, entendemos el concepto de paralelo. Hay una bifurcación entre las dos etapas. Acá está el punto de ramificación. Entonces, la información se ve desviada. Por eso es que es punto de ramificación. No es nodo, porque el nodo por ahí hace mucha referencia cuando hablamos de corriente. Es verdad que las corrientes van a cambiar, pero estamos hablando más de niveles de tensión. Va a depender de la especie acá. Y bueno, por ahí, si se modifica una, profesor se modifica la otra. Sí. Pero en realidad yo estoy tomando como parámetro importante el nivel de tensión. Entonces, acá lo que yo voy a tener un punto de ramificación es el nivel de tensión. No nos olvidemos que son cuadripolos. O sea, que al ser cuadripolos, a mí la corriente muy mucho no me interesa. La que pueda llegar a entrar en cualquiera de las terminales de entrada del cuadripolo. Así que, por eso, más puntos de ramificación le llamemos. Ahora bien, entendiendo estos conceptos, ¿cuándo va a ser adelanto? ¿Cuándo va a ser retardo? A nivel matemático, yo voy a tener aquí el plano complejo. Cuando yo tenga un polo acá y un cero acá, esto va a ser en adelanto. ¿Sí? ¿Qué características tiene por ahí el adelanto? Bueno, más a la izquierda vas a tener un polo y más a la derecha vas a tener el cero. Estos son raíces que se van a agregar. ¿Quién la va a incorporar? La etapa compensadora. Se encarga de agregar tanto un polo como un cero. ¿Dónde lo agrego? Bueno, se agregan sobre el eje de los reales. La disposición secuencial es polo cero y lo que tienen que hacer es modificar los polos dominantes. Entonces, este en adelanto, volvemos, esto corresponde adelanto. Esto es el adelanto. ¿Qué es lo que hace aparte de modificar el transistorio? Bueno, es que eso lo hace porque porque cambia cambia la ubicación de los va separado, ya sé, polos dominantes. Ah, tenés yo, tenés que ver, sé un médico, no se entiende nada. Entonces, en adelanto lo que hago es cambiar la ubicación de los polos dominantes. Eso es básicamente lo que haces. Entonces, ellos lo que van a tener que hacer es modificarte el lugar geométrico de las raíces porque porque van a pasar por otros polos dominantes. Por supuesto que los polos dominantes yo los obtengo del polinomio denominador de lazo cerrado. Entonces, todos esos conceptos los tengo que manejar. Ahora bien, y cuando hable de retardo, hablemos de retardo. Bueno, de retardo lo que vas a hacer también vas a agregar dos raíces, o sea, tu compensador va a agregar dos raíces, pero la secuencialidad va a ser más a la izquierda el cero y más a la derecha el polo. Sobre el eje de los reales incorpora dos raíces también es el compensador, pero, 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 estos dos están más juntos y más cerca del origen. por supuesto que uno puede decir es totalmente relativo. ¿Por qué? Porque vos en la recta o semirrecta tenés infinitos puntos. Entonces, ¿a qué te referí con más cerca del origen y más cerca entre ellas? Tanto el cero como el polo. Bueno, comparado con la incorporación de las raíces de en adelanto. O sea, esto que yo tengo acá es retardo y estos dos están más juntos y a su vez están más juntos del origen. Entonces, como para que vos veas yo te lo voy a redibujar acá y esto sería un polo acá y un cero acá. Muy, muy amontonado estaría. Por supuesto que si yo hago un zoom y empiezo a hacer un zoom, un zoom, por supuesto que voy a tener un cero por acá y un polo por acá y capaz que el punto de origen por acá y sí, si empezás a hacer como una amplificación de la gráfica. Pero esto, comparado con esto, podemos hablar que son muchas veces la diferencia. A eso me refiero. Por eso es muy relativo. Bueno, eso lo que te va a lograr es modificar en gran medida el permanente y no tanto el transistor. pregunto algún ejemplito o algo por el estilo. Consultas. Bueno, levanten las manos si quieren. No me dejen solo. A ver, yo acá. Bien. Esto, voy a tomar eso, ese silencio de tumba, de ultra tumba, lo voy a tomar como que no hay dudas. Ahí acaba de entrar Luis Gabriel. Luis Gabriel, parece, viste el nombre de una telenovela venezolana. Luis Gabriel. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y lo que vamos a hacer es recordar los pasos para el diseño del compensador. Antes de ver los pasos del diseño, recordemos que el compensador va a estar compuesto y yo no estoy polarizando lo operacional, ¿no? No lo estoy polarizando. Voy a suponer que voy a tener acá, por cuestiones de comodidad, lo voy a poner acá arriba y ya está haciendo mal. Acá va. Lo que voy a tener acá va a ser básicamente un resistor en paralelo con un condensador ¿sí? Y en la parte de referencia, esto es referencia, esto es referencia, de la señal de entrada. Entonces, acá lo que voy a tener de realimentación también va a ser resistor condensador. Y esto, acá R2, C2, y aquí sí voy a tener, esto sería como la etapa de, ya sea de derivación o de integración. Va a depender de los comportamientos, los comportamientos van a depender como hagamos los cálculos resistivos capacitivos. Entonces, esto te puede llegar a derivar, te puede llegar a integrar, pero acá voy a tener la proporcionalidad. Recordemos que cualquier función de transferencia, si yo hago una función de transferencia, por ejemplo, GDS, es probable que tengas arriba, tengas, sí, sí, vas a tener un polinomio. Ya vamos a llamar polinomio numerador. Entonces, polinomio numerador y acá vas a tener polinomio denominador, pero aquí puedes tener un parámetro de K, esto es un parámetro de ganancia, ¿sí? Entonces, siempre la ganancia es un multiplicador, tantas veces, se amplifica, tantas veces se atenúa. Puede ser unitario también. Entonces, aquí lo que voy a hacer es un amplificador, en este caso voy a hacer un amplificador inversor, igual que la primera etapa. Por supuesto que cuando veamos sintonía de P y D, los alumnos lo simplifican bastante, porque aquí le ponen un preset, en la práctica ponen aquí un preset y listo, se acaba el problema, después ponen sumadores y restadores y no reniegan y se dedican a sintonizar. Entonces, todo esto que yo tengo acá, todo esto que yo tengo acá, esto me va a dar una ganancia a mí. Si yo hago la tensión de salida, tensión de entrada, habíamos dicho que obteníamos R4, R3, C1 sobre C2, si no me equivoco, ¿no? Ya cualquier cosa, después le pegamos la repasada, están hechas las diapositivas. Y esto va a ser S más 1 sobre R1, C1, S más 1 sobre R2, C2, creo que así era, ahí está. Entonces, ahí voy a tener la formulita de la ganancia. Ahora bien, a esto que yo tengo acá, lo llamaba directamente a todo esto que está acá, lo llamaba K, parámetro de ganancia del compensador. Por lo tanto, aquí está la K, esa, ¿ves? K del compensador, esa es, que corresponde a esta que está acá, ¿sí? Esta es la que maneja la K. Entonces, por eso está involucrada también ahí, es un proporcional nada más. Y muchas veces, cuando ustedes vayan a hacer sintonía, o incluso estos tipos de cálculos, ustedes variando el parámetro de ganancia acá, pueden hacer que un sistema se vuelva más estable, o sea, o se vuelve estable, ¿no? El sistema se puede volver estable o inestable, variando el parámetro de ganancia acá. Por eso, cuando hagan la sintonía, lo primero que van a hacer ustedes es modificar el valor de K. Modificando el valor de K, pueden lograr la estabilidad. Entonces, es recontra importante esto, no es solamente importante, es muy importante que este sea variable. Y eso se logra, variando la ganancia, se logra poniendo un potenciómetro en R4. Agarra R4, lo pones variable, pones un preset y listo. Eso es todo. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ver los pasos que es para el diseño. Paso 1. El paso 1, que es muy importante, es determinar, determinar los polos dominantes. ¿Qué son los polos dominantes? Deseados, disculpe, ¿no? Deseados. Yo me vuelvo un poquito para atrás. Acordate que vos, en la ganancia, en lazo cerrado, este es un sistema, por ejemplo, de una etapa, nada más. Pero en un sistema de lazo cerrado, en los polos dominantes, te lo da el polinomio denominador. Ahora bien, polo dominante deseado, son los polos dominantes, ya el sistema sin compensar, agregada a la etapa del compensador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vos vas a tener, y lo cambio el color como para que veas, vos vas a tener, aquí la entrada. Aquí tenés la señal de error. Aquí vas a poner la etapa del compensador. Aquí tenés la etapa sin compensar, o sea, de la trayectoria directa normal. Y vamos a suponer que aquí tengo la realimentación. Entonces, cuando vos tenés el sistema sin compensar y hacés la función de transferencia de lazo cerrado, esto sin compensar va a ser uno más Hg. Pero si lo haces compensado porque ya tenés el GC, bueno, acá va GC. ¿Y aquí qué va? GC también. Entonces, vos fíjate que cuando vos no tenías la etapa de compensación, los polos dominantes salían de la ecuación característica. ¿Listo? Pero cuando está compensado como esto se modifica, mira cómo se modifica, quiere decir que tu ecuación característica acaba de cambiar. ¿Sí? Por lo tanto, tenés nuevos polos dominantes. Por ende, si hay nuevos polos dominantes, hay un nuevo transitorio. Esa gráfica primaria, esa sobreelongación máxima, o el tiempo de elevación, todo esto va a ser modificado. ¿Sí? Incluso ya va a tener nuevos nombres en la respuesta, puede ser sobreamorriguada, críticamente amorriguada, etc. Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer es determinar los polos dominantes deseados. ¿Y eso con qué lo voy a determinar? Con la nueva ecuación característica. Entonces, yo tengo que poner el compensamiento. por supuesto que como vos partís desde los polos dominantes deseados para determinar la función de transferencia, para determinar el resistor y condensador que vas a poner, yo te lo hago fácil. O vas a tener una gráfica y vamos a poner un ejemplo, Che, ya somos un ejemplo, donde tus polos dominantes supongamos que son estos. Del sistema sin compensar, o sea, todavía no existe esta etapa. Ahora, vos vas a decir, mirá, no, ahora lo que yo quiero es en realidad tener mis nuevos polos dominantes por acá. Entonces, estos polos dominantes tienen que desaparecer para que queden los nuevos. Estos son los deseados. Estos son los deseados. Entonces, para eso agrega esta etapa. Y ya cambió, ya cambió la posición de los polos dominantes. ¿Estamos? Esa es la idea. Y 6 es eso. Entonces, hay que determinar los polos dominantes deseados. Entendido eso, vamos con la etapa 2. El punto 2. El punto 2 se llama ángulo de deficiencia. El ángulo de deficiencia es como una información, no, no es como, es la información de cuán descompensado está, o lo querés ver de otra manera, es cuánto tengo que compensar, cuánto me falta para llegar a esa compensación. Es una información. Y se le llama ángulo de deficiencia porque es un ángulo, es un valor angular, y que parte de la condición de ángulo. Recordemos que para alimentación negativa, todo, a ver, todo lugar geométrico de las raíces cumple dos condiciones, la condición de magnitud, que básicamente te dice que la trayectoria directa multiplicada por la alimentación tiene que ser igual a 1, que ya fue deducida el cuatrimestre pasado, y la condición de ángulo, que te dice que g por h va a ser igual a menos 1, cuando vos a esto lo llevas al gráfico usando vectores, te da 180 grados, que puede ser sentido horario o antihorario, por eso más menos, multiplicado por el generador de paridad impar, siempre y cuando K valga los números naturales positivos, incluido el 0. Bla, 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 bla. Bueno, entonces, para hacer este ángulo de deficiencia, usa esta condición. La condición de ángulo, y de ahí sale, ¿me entendés? De ahí va a salir. Entonces, ya también la vamos a ver en algún ejemplo que tengo ahí preparado, y lo vamos a sacar. Vamos con la tercera. Este es un pequeño repaso porque ya lo habíamos visto, si mal no recuerdo. Entonces, tres, la tercera, ¿alguno se acuerda cuál es la tercera? Houston, Houston, tenemos un problema, ¿alguno que esté vivo por ahí? ¿Alguno se acuerda cuál es el paso 3? No, ingeniero, la verdad, no recuerdo. Eso, qué barro, no recuerdo. Y todas las charlas motivacionales que le doy, chicos, hay que ser los mejores, hay que estudiar, hay que repasar. Nada, 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 ¿no? Está bien, está bien. Vamos a ver, teníamos cinco pasos, eso es lo importante, que nos acordemos que tenemos cinco pasos y que yo siempre le dije, por ahí capaz que no importa la forma o el orden que le vamos dando a los pasos, pero según los libros están ahí, mientras que te acordés, a mí no me preocupa, ve un alfa, que es un valor que nosotros damos. Ese valor lo vamos a determinar, sí se lo determina con un ángulo de eficiencia, que se te ayuda a determinar esto, pero básicamente este valor cuando lo determinemos tiene que estar entre cero y uno. Si ese valor está entre cero y uno, una vez que lo voy a llamar, el coeficiente alfa se llama, tampoco lo busco más bueno, es un coeficiente. El coeficiente alfa es dimensional, un número, quiere decir que está bien, se comporta como compensador en adelante. Si vos llegaste a ese valor entre cero y uno, se comporta como compensador en adelante. Eso es lo que te dice. No te dice más nada. Es más, lo vas a calcular en el momento que ya vayas a verificar si las cosas te salieron bien. Nada más que eso. A la hora de verificar, quiero saber si está bien. Entonces, te sirve mucho cuando vayas a calcular el resistor y cuando vayas a calcular el compensador, el condensador eléctrico porque esos valores, si vos los empezás a reemplazar en las fórmulas correspondientes, te va a decir, mira, vale cero coma cinco y vos vas a decir, listo, compensador en adelante. ¿Qué pasa si vale más de uno? Si alfa es mayor a uno. Bueno, esto ya no es compensador en adelante, se comporta como compensador en retardo. Y si eso sucede, ya no le llamamos alfa, le llamamos beta. ¿Sí? Pero nada, es eso nada más. No es nada del otro mundo. Bien, cuatro. Bueno, el cuatro sí, ya es localizar o determinar determinar la ubicación la ubicación del cero y del polo sobre el plano complejo. Bueno, básicamente eso es. Tengo que determinar el cero y el polo que agregaste, que el compensador agrega al sistema automático de control, ahí le agrega un polo y un cero, como dijimos, acordate que en adelante va a ser polo por acá, cero por acá y este es el lugar que me recuerdo la raíz. Este es el plano complejo. Pero vos le agregás estos dos. Bueno, ¿dónde lo pones? ¿En qué lugar? Sobre el eje de los reales, sí, sí, está bien, perfecto. ¿Pero en qué lugar? Bueno, primero el polo de la izquierda y después a la derecha el cero. Todo bien, no pasa nada. ¿Dónde? Bueno, sobre el semiplano izquierdo. Perfecto, le estás acertando en toda. Pero te falta saber la ubicación exacta. Entonces, esa ubicación exacta la tenés que calcular. ¿Sí? Ese es a lo que se refiere. Sabemos que hay mucha información que tiene que tener el semiplano izquierdo para que sea estable. Tenés que agregar primero el polo y después el cero de izquierda a derecha para que sea en adelanto. hasta ahí vamos recontra bien sobre el eje de los reales. Perfecto. Pero el número exacto, la coordenada exacta la tenemos que calcular. Y de eso se trata. Determinar la ubicación exacta. Y para esto hay dos métodos. Dos métodos. Horribles los métodos. Pero hay uno que se llama método gráfico y otro que se llama analítico. Analítico. Palabra de dúzcula haciendo la... Bien. ¿Qué sucede? Nada, los dos son gráficos. Yo no sé por qué se lo llama analítico. Y en los dos hace cálculos también matemáticos. Así que lo mismo. vamos con cinco. Yo no puse los nombres. Los nombres ya estaban cuando yo llegué. ¿Qué pasa con la cinco? Bueno, nada. La cinco es... ¿Te acordás el parámetro de acá? Que yo te decía que es re importante. Es más, que existe porque tenés dos operacionales y uno es proporcional. Y yo te dije, mirá, ponéle un preset acá para que varíe el parámetro. Porque variando el parámetro podés solucionar todos los conflictos. No es lo primero que tenés que hacer. Antes podés estar a calcular o antes de ponerte a hacer cosas raras que capaz que variando el parámetro de ganancia ya está. Bueno, ese parámetro de ganancia lo podemos calcular, ¿sí? Para que tenga la transitorio sea de una determinada manera. Entonces lo podemos calcular. Para que los polos dominantes me den exacto donde yo quito. Lo podemos calcular. Entonces, nada, calcular esto. Y por supuesto que en el ángulo de eficiencia usamos condición de ángulo. Aquí vamos a usar la condición de magnitud. Sí, la condición magnitud usamos acá. Bueno, esos son los cinco pasos. Los cinco pasos a tener en cuenta. Vamos a poner un ejemplito antes de que se nos vaya la noche. Si no venga la noche. ¿Sí? Ahí he cambiado la diapositiva. Estoy esperando que se cambie. Tengo dos dispositivos. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Esto del repaso ya lo vimos. Hay una pregunta que no hemos repasado. Pues no vamos a repasar todo de vuelta, por supuesto. Pero había una pregunta muy importante. ¿Cuándo tengo que usar compensadores? Cuando el hecho de modificar el sistema automático es extremadamente caro, yo lo voy a llamar que es inalterable. O sea, modificar el sistema automático de control es, y para mí va a ser inalterable cuando sea muy costoso. Entonces, para eso agrega una etapa de compensación. Eso es una. Ahora, la otra es cuando físicamente me es muy complejo hacer las modificaciones, ya sea por cuestiones mecánicas, por ahí la electrónica no es tanto, pero por ahí sí cuestiones mecánicas. Entonces, también le voy a llamar que es inalterable. entonces acudo al compensador. ¿Sí? Entonces, recuerden esa pregunta que les quería decir. Ese comentario que le hago que puede llegar a ser pregunta en algún examen. Bien. Esto ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Bueno, tenemos en compensador en adelanto, retardo, y la suma de los dos me da compensador en retardo, adelanto. Y compensador, ahí está en adelanto, y el compensador en retardo. Básicamente lo que hace es agregar, cada compensador agrega un cero y un polo. Chao. Eso es lo que hace. El tema es que, bueno, acá siempre hablamos de cosas que van agregando la información, se agregan sobre los reales, tienen una forma secuencial de agregado, etc. Se conecta en la etapa de compensador, ya se ha encascado en paralelo, ya lo hemos hablado del tema. Yo voy pasando, porque esto ya lo hemos hablado. Bueno. Determinar la localización deseada de los polos dominantes en el aso cerrado, calcular el ángulo de eficiencia, alfa tiene que estar entre cero y uno, determinar la localización del polo y del cero del compensador y por último determinar el valor de parámetros acá. ¿Acá hay algún ejemplo? Sí. Acá hay un ejemplo. El ejemplo te dice claramente que vos tenés un sistema de control como el de la figura. Ahí está la figura. Entonces tenés una realimentación unitaria y negativa. ¿Y por qué siempre dar profesor una realimentación unitaria y negativa? Porque es fácil, porque es fácil de explicar, por eso nada más. ¿Así me van a dar en el examen? No, no, obvio que no, no. Nosotros lo hacemos así para explicar y el concepto quede claro. Seguramente va a ser un poquito más, qué sé yo, la Oman, por ahí te le agrega una S y ya te cambia todo. Pero bueno. Siempre preparate para lo peor, pero bueno, esperá que te vaya re bien. Esa es la consigna. Entonces, ¿qué va a pasar con la trayectoria directa 20 sobre S por S más 2? Ese es el ejemplito que vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es siempre, lo primero que se hace es calcular, yo voy a borrar un poquito acá, a ver, te lo dibujo de vuelta rápido, cuando logre manejar esta felpa, más, menos, era 20 S S más 2. Bien. ¿Qué sucede? Lo primero que siempre te recomiendo que hagas es la función transferencia de lazo cerrado. ¿Pero por qué tengo que hacer la función transferencia de lazo cerrado? Fíjate lo que te están pidiendo acá. Acá te están pidiendo que, basado en esta figura que vos tenés acá, tengas que diseñar un compensador con un factor de amortiguamiento relativo 0,5 y una frecuencia natural no amortiguada de tanto, 3 radianes por segundo. Usar el método gráfico. Bueno, básicamente lo que vas a hacer acá es que el sistema sin compensar. Este sistema es sin compensar por ahora, no le agregué nada. cuando vos vayas a ver que el sistema te va a dar un polo particular dominante o entender se entiende ese va a tener un factor de amortiguamiento relativo. Entonces, si son diferentes bueno, se hacen los cálculos porque puede que no sean diferentes, puede que sean lo mismo. Entonces, lo único que tenés que modificar de pronto no es el factor de amortiguamiento sino tenés que llegar a modificar la frecuencia natural no amortiguada. ¿No se entendió? No te hagas problema, presta una gráfica, ya mismo te la hago la gráfica para que se entienda. O vas a tener esto acá. Ahora, tenés este sistema sin compensar, resulta que venís y calcular los polos dominantes y te dan estos los polos polo dominante 1 polo dominante 2 ¿Sí? Se le pone de así eh si es minúscula minúscula si es mayúscula mayúscula ¿Qué sucede? Estos son los polos dominantes pero no son los polos dominantes deseados son los del sistema sin compensar y resulta que yo te digo mirá, yo quiero que calcules el factor de amortiguamiento en nuevos sistemas 0,5 y la frecuencia natural no amortiguada quiero que sea de 3 es lo que te está pidiendo ahí resulta que cuando vos vas a calcular esto te da un ángulo esto ¿Sí? Ese ángulo coseno de ese ángulo se llama factor de amortiguamiento relativo si esto el coseno de ese ángulo a vos te da 0,5 listo vos no tenés que modificar el ángulo porque ya está a vos te piden esto y resulta que el sistema te está dando esto entonces vos no modificás eso ahora resulta que te piden frecuencia natural no amortiguada ¿Qué es la frecuencia natural no amortiguada? cuando vos desde el origen marcás al polo una semirrecta y bajás para hacer una intersección ortogonal con el eje de las horizontales formás 90 grados acá y fíjate que tenés un triángulo rectángulo esta sería la hipotenusa esa hipotenusa es la frecuencia natural no amortiguada del sistema ¿Sí? bien si esa frecuencia natural no amortiguada del sistema sin compensar te da 2 entonces quiere decir que tenés que modificar no el ángulo sino la hipotenusa para que se cumpla esto quiere decir que este polo en vez de encontrarse aquí se hace una previsión va a estar por acá más o menos pero no modificaste el ángulo modificaste la hipotenusa nada más ¿Se entiende? esa es la idea por eso es importante que primero calculés sí o sí que hagas el cálculo del polo dominante del lazo cerrado del sistema sin compensar entonces eso es lo que yo voy a hacer ahora o sea si vos haces el sistema sin compensar sería 20 S más 2 esto es trayectoria directa y esto te da 1 más 20 sobre S S más 2 y este ya lo habíamos hecho la clase anterior te da 20 lo estoy haciendo mentalmente S cuadrado más 2 S a 20 así tendría que darte ¿sí? creo que no me equivoqué bueno ahora vos tenés este polinomio denominador este es el polinomio denominador podemos llamar D denominador que va a ser S cuadrado más 12 S más 20 de aquí sale de aquí sale la raíz por supuesto que lo puede hacer con MATLAB directamente poner root ponés el polinomio generado calcular te queda S1 S2 sería menos B esto es una ecuación cuadrática más menos la raíz cuadrada de B cuadrado que es 2 al cuadrado menos 4 por A que es 1 por C que es 20 sobre 2 por A que es 2 por 1 entonces te quedaría menos B bueno acá puse B y en realidad sería 2 directamente menos 2 ahí está entonces te queda menos 2 más menos y te da 4 4 4 4 80 80 menos 76 wow veamos si tengo la calculadora calculadora bueno no sé qué va a pasar ahí está si pongo la ahí está la científica entonces raíz cuadrada de 76 voy a poner sé que es negativa yo ya sé que es negativa ¿no? 76 raíz cuadrada 8 71 8 71 me da entonces este me da yo al que es negativo lo saco como J directamente ¿me entendés? y me queda 8 más 71 ahí está sobre 2 entonces esto que son las S que en realidad son polo el polo 1 y el polo 2 que son los polos dominantes incluso porque son de lazo cerrado entonces me va a dar menos 1 haciendo la propiedad destructiva más menos J y esto sería 4, 36 35 más o menos no sí creo que sí 4 3 ¿está bien? sí 4,35 bien perfecto mirá vos le pegamos entonces aquí lo que vamos a tener es básicamente acá voy a borrar un poquito porque esto ya se entiende acá borramos un poquito se dan cuenta cuando yo le decía que explicar con pensador no iba a llevar muchas clases porque para explicarlo bien no basta con una clase tiene muchos muchas cositas muchos muchos conceptos tiene muchas bien entonces aquí vos vas a tener fíjate esto que está acá va a ser menos 1 esta coordenada y esta coordenada va a ser más J bueno no se le pone J pero yo te lo voy a poner porque no nos perdamos 4,35 y acá 4,4 4,4 4,4 entonces ahí está la coordenada de ese polo listo me están pidiendo en el ejercicio que sea el factor de amortiguamiento 0,5 y frecuencia natural no amortiguada 3 radianes por segundo bueno nada tiene que calcular el ángulo y sacar el coseno eso es lo que vas a tener ¿cómo hago para sacar este ángulo? por trigonometría arco tangente de cateto adyacente que es 4,35 sobre el alfa no sé está por finalizar en 15 minutos menos 1 ¿alguno tiene calculadora por ahí? si no solo le tengo que usar esta calculadora horrible esto es acá perdí mucho tiempo menos menos cuánto? 77 bueno pusiste arco tangente ¿no? sí en todo caso sale menos 77 grados así te sale así es o sea que aquí te sale 77 porque son alternos entonces coseno de 77 ¿cuánto te da? porque acá vamos a poner que es el coseno de 77 grados fui a 0,22 entonces yo estoy en 0,22 bueno acá me piden 0,5 o sea que me está faltando me está faltando ahora a nivel conceptual entonces ¿qué quiere decir? que el ángulo tiene que variar y vos fijate que yo acá voy a poner un colorcito raro ahí el ángulo tiene que variar ya se dejó de compartir creo ahí está voy a cambiar el color quería cambiar el color porque no me gusta ahí voy a poner este acá fijate que el polo se tiene que mover en forma angular si yo estoy en 0,22 y yo quiero llegar a 0,5 ¿qué tiene que hacer el ángulo? ¿tiene que aumentar o tiene que reducirse? chicos no sé si me están escuchando el ángulo tiene que aumentar si el ángulo aumenta si el ángulo aumenta me voy por acá vos te estás en realidad el coseno el coseno que vas a calcular que es este se va a alejar de la unidad ¿sí? imagínate coseno de 90 ¿cuánto te da? 0 y coseno de 0 te da 1 entonces en realidad el ángulo tendría que achicarse vos lo que tenés que hacer entonces ángulo se tiene que achicar ¿sí? tiene que disminuir sería la palabra disminuir el ángulo va a disminuir ¿por qué? porque tenés que acercarte a 0,5 o sea el 0,5 está más cerca del 1 que el 0,22 entonces el polo del vamos ya va a estar un poquito más bajo eso es lo que me está diciendo y eso que me diga que el polo está con un ángulo menor o sea el factor de amortiguamiento ahora estamos viendo que está cambiando su valor que está aumentando porque disminuye el ángulo que raro che disminuye el ángulo disminuye el ángulo y el factor de amortiguamiento aumenta y eso ¿qué quiere decir en la respuesta? si vos tenías una respuesta con un transistor con un pico de montaña al aumentar el factor de amortiguamiento porque bajaste el ángulo resulta que ya no va a ser tan empinado entonces lo que me están pidiendo es que la sobrelongación máxima disminuya todos estos son conceptos chicos yo sé que es un montón sé que es un fardo por eso siempre le digo hagan la aprobación la aprobación directa es lo mejor que pueden hacer ¿por qué? porque a la materia no es que mi materia es imposible es larga entonces si vos la la vas rindiendo ¿me entendés? vas rindiendo los parciales vas presentando lo que te pide el aus que se yo y terminás aprobando durante el cursado es lo mejor que te puede pasar es lo mejor porque te ahorra un montón de problemas en el final en el final son muchos temas y por ahí el alumno se pone nervioso ¿viste? qué sé yo 11 unidades y te las tengo que valer en una hora hora y media un montón bueno entonces entonces acá básicamente como me dicen mira disminuye el ángulo aumenta el factor de amortiguamiento eso quiere decir que la gráfica de la respuesta la sobrelongación máxima disminuye si la sobrelongación máxima disminuye el tiempo de elevación va a cambiar también ojo ¿no? en el tiempo de asentamiento va a ser modificado el pico de montaña el tiempo pico también va a cambiar hay un montón de cosas que empiezan a modificarse entonces por ende estás afectando un montón de cosas ya veamos 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 si también tengo que modificar la frecuencia natural no amortiguada escucho ideas ¿cómo harían para calcular la frecuencia natural no amortiguada? ¿quién se anima a decir? trigonometría pura este que está acá sería frecuencia natural no amortiguada alguno que se anime en la gráfica es la hipotenusa chicos o sea es la hipotenusa ¿cómo calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo? porque esto yo le dije era conceptualmente un triángulo rectángulo es la raíz cuadrada de cateto adyacente sobre exacto entonces vos tenés el factor de atenuación relativo al cuadrado más la frecuencia más esto ¿no? bien 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 ¿cómo se llama esto? frecuencia dinámica la frecuencia dinámica al cuadrado entonces vamos a separar ahí recién el compañero me estaba dictando los números entonces sería uno al cuadrado bueno menos uno al cuadrado te da uno lo dejemos ahí te da uno más la frecuencia dinámica al cuadrado cuatro coma treinta y cinco al cuadrado ¿sí? ahí está entonces no, no quiero que le ponga jota no no se le pone jota porque estamos hablando de cantidades estamos sacando un módulo es una distancia no no se usa el imaginario acá bien bueno mientras yo hice toda la pantomímica esta ¿cuánto da esto? ¿alguno sabe ya? en el total cuatro cuarenta y seis el total bien cuatro cuarenta y seis cuatro cuarenta y seis bueno señores acá lo que me está diciendo básicamente que la frecuencia natural no amortiguada es superior a la que yo quiero entonces ¿qué quiere decir? que este y voy a borrar un poquito acá lo que me están pidiendo es que este polo que estaba acá originalmente me están pidiendo que en realidad baje un poquito algo así me están pidiendo que yo según si los cálculos están bien si todos los cálculos que hicimos está bien bueno eso es más o menos lo que tenemos que hacer que nuestro nuevo polo cambie su posición de acuerdo a estos parámetros yo más o menos lo tengo hecho si no vamos a estar hasta el año 2030 haciendo esto entonces veamos si cómo nos quedaría sistema sin compensar y sistema compensado ahora porque ahí está el compensador ¿no? bien lo primero que hago diseño diseñando el compensador bueno de acuerdo a los parámetros de factor de amortiguamiento relativo que me están pidiendo esto que está acá y la frecuencia natural no amortiguada esta que está acá entonces voy a hacer los cálculos primero saco lazo cerrado la función de transferencia por ende señores habíamos calculado bien los polos dominantes del sistema sin compensar ahora vamos con el cálculo del polinomio el polo denominador el polo dominante perdón deseado para eso recuerda que yo tengo esto que ya lo habíamos calculado que nos da un ángulo más o menos mirá vos factor de amortiguamiento relativo 0.22 me había dicho bien el alumno la frecuencia natural no amortiguada habíamos calculado 4.47 todo perfecto hasta acá chicos no hay errores de nada pero los nuevos cálculos lo vamos a calcular con esto porque yo como hago para calcular el polo el polinomio es muy trabado polo dominante deseado bueno esto es otra historia yo tengo yo tengo esto yo tengo que poner los polos acá dominantes deseado acá tengo que poner si acá y resulta que este tiene valores el valor que habíamos calculado con este ángulo habíamos dicho que este te da 0.5 y que esta frecuencia de amortiguamiento no amortiguada te da 3 radianes sobre 0 perfecto eso está entendido porque eso me lo da el problema pero ¿cuánto vale estas coordenadas? o sea ¿cuánto vale la frecuencia dinámica y cuánto vale el factor de atenuación relativo? eso es lo que yo quiero calcular a partir de la información del factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural no amortiguada bien quiero que veas este polo este polo dominante deseado este polo dominante deseado tiene coordenadas vamos a poner polo dominante deseado tiene la siguiente coordenada tiene el factor de atenuación negativo porque está del lado semiplano izquierdo más por supuesto que más menos porque son dos siempre de complejo conjugado y tengo por otro lado la frecuencia dinámica esos son lo que yo tengo acá ¿cómo voy a hacer para aplicar la fórmula? bueno yo quisiera incorporar dentro de esta fórmula el doble el omega n y quiero incorporar el sigma pero no los tengo bueno lo que pasa es que acá hay un par de fórmulas vos fijate que esto que es este cateto que está acá si vos tenés que aplicar por ejemplo el coseno del ángulo va a ser igual al cateto el cateto adyacente bien digo sobre la hipotenusa por lo tanto vos podés despejar y te puede quedar hipotenusa por coseno de phi quiere decir que el factor de atenuación va a ser igual a la frecuencia natural no amortiguada por y esto que está acá es el factor de amortiguamiento ahí tiene la primera fórmula entonces yo ya puedo empezar a reemplazar y decir que esto es igual a esto y me queda por otro lado el j omega d ahora bien esto que está acá esto que está acá viene a ser el cateto opuesto al ángulo dentro del triángulo rectángulo porque este que está acá es la misma distancia que el cateto propiamente dicho por lo tanto puede usar más trigonometría es decir que frecuencia dinámica va a ser igual a la raíz cuadrada de frecuencia natural no amortiguada menos el cateto adyacente que viene a ser el factor de alternación pero el factor de alternación yo ya lo había calculado no calculado lo había deducido y esto es igual a omega sub n sigma pero todo esto está al cuadrado no nos olvidemos entonces frecuencia dinámica va a ser igual a la raíz cuadrada de frecuencia natural no amortiguada menos frecuencia natural no amortiguada por factor de amortiguamiento relativo al cuadrado puedo sacar factor común si podés sacar factor común y te queda frecuencia natural no amortiguada al cuadrado uno menos factor de amortiguamiento relativo al cuadrado y acá tienen la nueva forma che puedo hacer la propiedad distributiva hacer lo que vos quieras no hay ningún problema yo te lo voy a poner más o menos como te queda esta es una fórmula alternativa podés usar otra podés usar otra sin ningún problema te va a quedar raíz cuadrada es más lo que yo te decía podés poner por ejemplo así por la raíz cuadrada de uno menos factor de amortiguamiento relativo al cuadrado ahí tenés una formulita para aplicar y podés determinar los polos dominantes por supuesto al tener más tenés un polo dominante luego ponés menos y tenés otro polo dominante habitualmente esta fórmula va con más menos pero por eso ya medio lógica la deducción voy a mandar otro link porque me estoy quedando sin tiempo ya un saludo Gracias. 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 Gracias a ti. Gracias. A algún amigo de la vida de emociones. ись, pierde, sí, pega un tiro, directamente te escucha, pero ustedes sí lo tienen que entender. Y ese es el punto, estamos. Uno va a decir ¿para qué me sirve esto? Bueno, es complicada la respuesta porque posiblemente específicamente Solamente capaz que no llegues a trabajar con esto, pero hay un montón de condimentos dentro de la explicación que sí te van a ayudar. Y todas las cosas yo creo que están por ahí, todo está por ahí, ya sea mínimo o grande. Aparte la ejercitación cerebral también es un excelente beneficio. Yo a todo el mundo le digo, jueguen al ajedrez por lo menos un partido por día. ¿Un partido al mes? No, no. Un partido mínimo al día, por internet, aunque sea. Y sí, hay que hacerlo. Te ayuda a entender cosas que no las puedes entender si no la ejercitas al cerebro. Vamos a ir terminando. ¿Cómo se aplicaría esta fórmula? Fácil. Acá la vamos a poner a la fórmula. O lo dominante deseado va a ser igual a menos frecuencia natural no amortiguada por factor de amortiguamiento relativo, J, frecuencia natural no amortiguada, frecuencia natural no amortiguada. No, ya no va a esto. Es que yo de memoria nomás me cuesta un montón acordar. Reemplazamos. Esto era 3, esto era 0,5 que es básicamente 1 sobre 2, más J, esto es 3, por 1 menos, y esto es 0,5 al cuadrado. Ya saben, cualquiera que me quede una manito en esto, esto lo puedo calcular yo, 0,1,5 más J, y esto ya me pierdo. Sería 0,0,0,0,25, 1 menos 0,0,0,0,0,075, recuadrada de 0,0,0,0,0,0,075. alguno que esté con la calcu o si no, ya veo si lo puedo hacer acá está más complicado 0, 2,59 a ver, a ver no, da 0.9 creo, profesor me suena 2,59 no estoy seguro, pero me suena más lo multiplicaste por 3 ya sí, 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 le he hecho toda la ecuación entonces así te da, ¿no? 2,59 perfecto listo, eso es la coordenada de tu nuevo polo dominante menos 1,5 y acá te da J2,59 ahí está ubicado tu polo y tu 0, señores está re lindo esto porque lo único que tienen que agarrar es saber que vos tenés tu compensador que va a estar compuesto por K va a estar compuesto por S más 1 sobre R1 C1 que a su vez esto era T, ¿te acordás? y S más 1 sobre R2 C2 que a su vez era alfa por T ya está más linda la cosa ya estamos llegando entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? por supuesto vas a tener que calcular exactamente dónde está eso sí va a ser para la próxima clase pero yo te anticipo un poquito cómo va a ser vos vas a tener acá una gráfica ya la clase que viene arrancamos directamente haciendo el cálculo por supuesto después que le explique el segundo método van a decir van a querer matar porque el segundo método Emma Pava es una cosa re fácil y van a decir bueno pero ¿por qué tengo que aprender el método 1 si es horrible y el método 2 que es recontra fácil ¿por qué no nos enseña directamente el método 1? resulta que cuando vos haces el cálculo del diseño del compensador con el método 1 que es más complicado es todo un lío resulta que ese compensador que te da vos recuerda que todo el sistema ya va a estar compensado va a tener una respuesta en el error en el estado estacionario y el error en el estado estacionario va a ser menor con el método 1 y el error en el estado estacionario va a ser mayor con el método 2 entonces digo a fines prácticos método 2 porque es muy fácil pero a fines de respuestas de eficiencia va a ser mejor el método 2 por eso te tengo que explicar los dos métodos después uno ve digo no en realidad lo quiero hacer rápido listo bueno vamos con el método 2 quiero hacerlo bien método 1 resulta que vos tenías acá el polo acá está el polo ¿sí? polo dominante deseado entonces resulta que esto se lo hace más o menos a grosso modo ya después te voy a explicar bien porque no nos va a dar el tiempo quiero tomar asistencia vos vas a marcar la semirrecta del origen al polo dominante y vas a marcar una horizontal ahí está ¿qué te queda acá? esto que vos tenés aquí es un ángulo esto llámalo la llámalo como quieras eso es ángulo ese ángulo tiene su bisectriz ¿qué significa? que vas a trazar justo la bisectriz quiere decir que la mitad del ángulo es la mitad del ángulo lo vas a cortar en dos la bisectriz es una recta una semirrecta que corta el ángulo en dos partes ¿viste? ahí los corto en dos partes el ángulo mira yo te lo voy a volver a marcar ahí los intersecta con el eje de los reales ahora había algo que se llamaba ángulo de deficiencia punto dos ángulo de deficiencia para el ángulo de así el ángulo de eficiencia ese ángulo de eficiencia supongamos que te da 20 grados entonces quiere decir que vos vas a tener que agarrar y trazar 10 grados para acá y 10 grados para allá este que choca esta semirrecta que está intersectando con el eje de los reales va a ser la ubicación del polo y esta otra recta que está intersectando con el eje de los reales va a ser el 0 entonces vos ya vas a tener tu polo y tu 0 y este va a tener por supuesto una coordenada real y este va a tener otra coordenada real esos son los valores que cuando lo vayamos a reemplazar aquí aquí porque mirá vos fíjate que este que está acá este que está acá ya para ir terminando le voy a dar tiempo que puedan repasar porque entonces ustedes después lo van a repasar y ya lo van a ver mucho mejor la clase que viene porque ya van a estar repasados entonces esto que está acá esta ubicación va a ser el menos 1 sobre 12c2 pero te va a dar un valor en realidad vos vas a obtener un valor trigonométrico y este que algebraico a partir de la trigonometría quise decir y este menos 1 sobre r1c ahí está vos fíjate que si vos tenés los valores y tenés los valores de acá tengo los dos valores vos podés armar un sistema de ecuaciones y ese sistema de ecuaciones si tiene más ecuaciones que incógnitas o sea tenés que hacerlo el sistema se convierte en un sistema homogéneo con una única solución es decir álgebra y geometría analítica ¿se acuerdan? empezás a despejar métodos de sustitución reducción de los condensadores y así ya podés armar tu circuito electrónico acá vamos a cortar yo tomo asistencia no se vayan acá voy a anotar ustedes van a tener todas las clases para poder repasar cosa que la clase que viene terminamos de hacer los cálculos y de paso y de paso vemos el método dos que más cabina yo lo tengo la tengo a Gaby acá lo que no tengo Gaby es el apellido si me me querés escribir o decirme el apellido mejor hola profesor Gómez Juárez Gómez bien muchas gracias por estar Seba si ingeniero no hay problema la vamos con Luis si Riva Deo profesor Riva Deo Luis Gabriel Riva Deo y ahora vamos con Javier Coronel profesor Riva Deo Bien Luis Gabriel